Un auto que sale en muchísimas películas y es literalmente la insignia de los de Rápido y Furioso, vean que bonito está ¿Qué tal mis estimados? Muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy si les gustan las naves, la velocidad y pasarla bastante bien en una experiencia Quieren saber el video completo porque se vienen cosas muy, muy interesantes Y ustedes díganme, si tuvieran que elegir entre este y este, ¿con cuál se quedaban? Vine a San Luis Potosí y estoy aquí en Plaza Cobalea donde hay muchos autos exóticos Porque se armó el primer Rally Experience de un hotel que se llama Casa Grande La idea de salir de aquí de San Luis y vamos a agarrar hora y media un tramo de curvas para llegar hacia Río Verde Miren nada más para que se vayan dando una idea de las naves que nos van a estar acompañando en este Rally Casa Grande Tenemos un 7.18 Ahorita vimos un M.2 Un Boxster GTS, que bonito se ve, convertible Una MGA45 De este lado tenemos un RS5 Y que yo sepa que vienen, falta R8, falta un Lotus ¿Cómo estás mi hermanito? ¿Cómo estás mi hermanito? Qué gusto verte Faltan buenas naves Ahorita les voy a enseñar el Polito Que va a estar ahí colgándose con los grandotes Sí Y nosotros vamos a ir en el buen Polito Faltan buenas naves Faltan buenas naves bueno pues ahora sí ya están la mayoría de los que van a acompañarnos en este rally casa grande el primer rally casa grande de aquí de san luis hacia río verde lo único que me decían es que faltaban un par de gtrs pero bueno por lo pronto ya está el r8 rs5 en la 45 un bóxter el caemancito de nuestro compadre jaciel el politus es el mejor de todos m2 lotus rs3 y quiero que presten atención específicamente al difusor trasero de este r8 simula como si fuera de fórmula 1 lo que nos estaban diciendo el otro día porque este coche también nos acompañó al bash es que el puro el difusor y todo el body kit que trae más o menos costó sobre los 400 mil pesos pero vean qué bonito quedó y y Y por si esto era poco Tenemos dos generaciones del Gran Godzilla Aquí frente a nosotros Que parece ser que también nos van a acompañar a este rally Miren nomás, qué bonitos Y ahí les va nuevamente la pregunta Si tuvieran que elegir entre este y ese ¿Con cuál se quedaban? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estuvo la juntita de pilotos Ahora sí, vámonos a los coches Para poder salir hacia Rio Grande Estamos esperando que aquí puedan salir de la plaza Para obviamente tomar camino Porque como se pudieron dar cuenta El estacionamiento está un poquito lleno de coches Entonces ya nada más que nos den chance de salir Vamos a empezar a grabar Y vamos a empezar esta gran experiencia A ver qué tal nos va Más puestas que un calcetín ¡Vámonos chingar! ¡Vámonos chingar! Ya estamos en un punto medio Entre la carretera de San Luis y Río Verde Hicimos una pequeña parada rápida Para tomar unas fotos Disfrutar de la vista Y un poco del paisaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Oigan, quiero que vean para allá Porque hay dos Godzilla subjetivos Y los tengo que atrapar Que volver a enjaularlos Y los tengo que atrapar Ya llegamos, misión cumplida La verdad es que las cubitas estuvieron muy, muy ricas Un tramito como de hora y media Más o menos Y ya llegamos aquí al Hotel Casagrande Donde vamos a tener una comidita bastante a gusto Y seguimos disfrutando de estos cochecitos Ahí están, ya los atrape, logramos detenerlos hasta acá Uno de los más raros que creo que están aquí Y además de eso, miren El conductor va del otro lado O si hacía falta Un auto que sale en muchísimas películas Y es literalmente la insignia De los de Rapid y Furios Vean que bonito está Sí Vean que bonito está Y ya los atrape, logramos detenerlos hasta acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita lo que nos queda obviamente pues es el regreso. Otra hora y media de curvitas, carreterita bastante a gusto. Y pues seguirla pasando rico. La verdad es que a eso venimos y es lo que nos gusta, compartirles las experiencias. Recuerden que si les gusta el canal, apóyennos, déjenos un like, suscríbanse. Nosotros estamos haciendo contenido semana con semana. Estoy buscando que sea contenido que les interese a ustedes. De hecho vean el cubrebú que ya me quedó marcado por acá. Pero apóyennos dejando un like. Coméntenme por ejemplo cuál de estos coches es el que más les gusta. Qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal. Si quieren ver algún tipo de reseña que también me voy a estar dedicando a eso. Pues bueno ya saben señores, les mando una basura y cualquier cosa, aquí estamos.